4 5 5 6 6 7 8 9 10 10 12 Este es nuestro índice de ocho de acá, en Ecuador, pero yo creo que no es capaz de describir lo agradecido que todos nosotros gustamos por la oportunidad que nos hubieran dejado en un principio y por abrirnos la puerta. Así que gracias, gracias. Este es lo que nos ha pasado a nuestro agradecido. Guayaquil, una luna. Guayaquil. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Para nosotros es un honor poder venir acá a Ecuador, que nos reciban de esta manera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas esas cienciones ecuatorianas que están aquí. Esperamos que les guste lo que les preparamos de ustedes. Los quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.